Chicos, hoy revelaré la película completa de Sonic.exe Porque veremos ahora mismo la manera en la cual Sonic.exe fue enterrado Pero después de mucho tiempo volvió a salir, volvió a causar problemas en la ciudad Pero ahora mismo debes de comentar la palabra Sonic para que no vuelva a aparecer nunca más Así que para revelar esta película completa lo único que tienes que hacer es darle me gusta Y este video llegue a 666 likes Tendremos en nuestras manos el dibujo de Sonic.exe, lo eliminaremos por completo Así que quédate al final para ver si lo logramos y disfruta la película completa Y suscríbete para llegar a 4 millones Obviamente me he preparado, obviamente estoy listo mentalmente para no salir huyendo y llorando Y me haga del baño unos pantalones ¿Qué? ¿No les pases a ustedes? Estamos listos, me he cambiado, vean nada más esto Y sí, vengo sumamente preparado De hecho ya compré algo que les tengo que mostrar para desenterrar a Sonic.exe, ¿no? Aquí está, acabo de comprar una pala pues para hacer el trabajo sucio, ¿no? Así es, es una pala, aunque no lo crean Ahora, vámonos aquí con mi pala Vamos a ir al cementerio, vamos a ir a visitarlo Y a desenterrar a Sonic.exe para ver si es cierto Y descubrir por qué están pasando todas estas cosas O reyos, están sucediendo cosas de las cuales les estaba hablando Mi carro ya no funciona, lo voy a abandonar por aquí ¡Oh! ¡Les dije! ¡Meteoritos! ¡¿Qué onda?! ¡Ey! ¡Esperen! ¡Wow! ¡Oh! ¡Me salvé! ¡Me salvé! Es la maldición de Sonic.exe, lo sé, lo sé, lo sé Estoy segurísimo de eso Por eso es que están cayendo tantas cosas al estarme acercando al cementerio donde los vamos a encontrar ¿Ya no están cayendo meteoritos? Bien, 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 bien Esperamos el... ¿Qué acaba de pasar? Esto no me gusta nada, eh Estoy llegando al cementerio, creo que me he pasado a la puerta principal Déjenme regreso lentamente ¿No hay ningún carro? ¿Hay personas? Eso es bueno ¿Por qué se regresan? ¿Por qué se están regresando? Sí se fueron corriendo, creo que ya no hay nadie en las calles Bueno, no pasa nada, vámonos por aquí, vámonos lentamente Ok, estamos llegando al punto, voy a sacar la pala Ay, nos estamos acercando cada vez más Cada vez más No está la carroza aquí, ¿verdad? No, no, no está Ok, no hay nadie Ay, qué miedo No, espero no se va a ir la luz, eh Porque siempre se va a ir la luz aquí Vamos caminando tranquilamente por aquí Traemos el equipo táctico, es que es lo importante Estoy a una vuelta de llegar Esperen, esperen, no No, no hay luz No hay luz Se acaba de ir la luz ¿Cómo rayos? Ok, estamos llegando lentamente Aquí está, aquí está el hueco ¿Qué les dije? No, no hay nadie No, 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 no Ahí está la pala ¿Pero quién se atrevió a sacar a Sonic.exe? Ahí está el montón de tierra Aquí está Sonic.exe No puede ser Amigos, vamos a tener que descubrir A dónde se fue Sonic.exe Voy a salir de aquí Súperamente rápido Vamos, corre, corre, Frankie Corre, corre, corre Tenemos que irnos de aquí Vámonos, vámonos Puede que esté en cualquier lugar Vámonos, 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 vámonos Creo que sé dónde puedo encontrar Sonic.exe No sé si ustedes recuerdan Pero en el mapa Existe un túnel secreto Por una área Un tanto rara No recuerdo perfectamente dónde es Pero voy a seguir este camino Vamos a ir hasta allá Vamos a investigar Vamos a entrar al túnel Vamos a ver Si Sonic.exe está ahí Oigan, he llegado aquí a una tienda Quiero ver si hay alguien Quiero ver si Pues de casualidad Está alguien aquí dentro de la tienda Ya saben el señor ¡Oh! ¡Un sobreviviente! ¡Un sobreviviente! ¿Cómo lo hizo? ¡No, no! ¡No le quiero robar el dinero! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme, señor! ¡Ey! ¡Espere! Estamos en... Con Sonic.exe ¡Ey! ¡No, no, no quiero su dinero! ¡En serio! ¡Ey! ¡Quédeselo! ¡No, no lo quiero! ¡Me lo va a dar! ¡No! ¡No, no, no, no lo quiero! ¡No, no! ¡Ey! ¿Dos estrellas? ¿Por qué? ¡No, yo no quiero el dinero! ¡Ey! ¿What? ¿Qué le pasa, señor? Yo estoy investigando un crimen Vámonos de aquí No sé dónde rayos va a salir la policía Si ni siquiera existe la policía en este momento Le pido una disculpa No lo iba a robar ¿Quiere venir conmigo? ¡Ey! ¡El señor sí se va a subir conmigo! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Me traiciona! ¡Me traiciona el tipo de la tienda! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Tómala! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Espera! ¡Oye! ¡Ese era mi auto! ¡Déjame regreso! ¿Qué le pasa a este tipo? Primero se une conmigo Luego me quiere robar el vehículo Creo que ya se dio cuenta Que no hay nadie en la ciudad, ¿verdad? Ahora, voy rápido, 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 rápido A este túnel A investigar, a ver si ahí está Sonic.exe Estoy llegando al lugar Espero encontrarme ahí a Sonic.exe Acabar con él Y que eso sea al final, por favor Saco mi linterna Bien Ok, está cerrada la puerta Eso no me da buena espina Vamos a hacer esto Bien Uno Dos Tres Bien, perfecto Voy a abandonar mi auto ahí Espero no desaparezca Porque lo voy a necesitar más adelante Y ahora estamos dentro Donde tal vez podría estar Sonic.exe ¡Oh! ¡Vean eso! ¡Vean esto! Sonic.exe Vamos a acercarnos lentamente Vamos a acercarnos lentamente Lento, lento, lento ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Esperen un segundo ¿Dónde estoy? ¿What? ¿Hola? ¿Hola? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡What! ¡Auxilio! ¡De verdad! ¿Dónde estoy? Estoy enterrado Estoy en el hueco Donde estaba Sonic.exe ¿Qué está pasando aquí? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡De verdad! ¡No! ¡Auxilio! ¡Ahora sí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me puedo levantar! ¡Chicos! ¡Auxilio! 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 ¡Ahí sigue! ¡Ahí sigue! ¡Ahí sigue! ¡Ay! Mejor no ve para arriba ¡Vamos Frankie! ¡Levántate! ¡Vamos ánimo! ¡Ánimo! 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 ¡Ah! ¡Chicos! Creo que estoy bien Me he salvado Voy a huir de aquí Voy a huir de aquí Antes de que llegue a Sonic.exe Les dije Esto no era buena idea Esto no era buena idea ¡Me iba a enterrar al vivo! ¿Cómo crees? ¿Cómo? ¿Qué está pasando allá? ¿Hola? ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! ¡Freaking! ¡Freaking! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Oh! Ok 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 ¿Qué está pasando aquí señor Ramírez? Acabo de caer del cielo Recuerdo perfectamente Que Sonic.exe Me estaba siguiendo por esta lápida Recuerdo que me golpeó Bastante fuerte Y de ahí ya no supe ¿Qué sucedió? Ok ¿Vamos? No hay nadie Está amaneciendo Perfecto Vamos lento Tranquilo ¿Qué es eso? Ok Es un pájaro ¡Oh! ¡Oh! Ok Les digo No es que tenga miedo De verdad a mí nada me da miedo Vamos a investigar Donde me quiso ocultar Sonic.exe A ver si hay algún rastro A ver si hay algo A ver qué está sucediendo Todo está muy tranquilo Todo está bien Vamos a ir por aquí Lento Tranquilo Aquí está el hueco Donde me quiso enterrar No hay nada Simplemente está la carretilla Está la pala Y nada más Ok Eso está muy raro Eso está Muy Pero muy Raro Ok Empiezo a ver gente Por las calles Autos Movimiento ¿What? ¿Será Que se terminó La maldición De Sonic.exe? O simplemente Estoy soñando ¿Hola? ¿Por qué se van? ¿Eh? ¿Se fueron? ¿Por qué? ¿Hola? No marches ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿What? Soy Invencible Les dije que eso era falso Les dije que eso era falso ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy realmente? ¿Hola? ¿Hola? Oh No 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 ¿Dónde estoy? Oh Oh No puede ser Estoy en el cielo De GTA V Sonic Ey Ese es el Sonic bueno Es el buena onda El facherito Facherito Oh ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Hola Oh Los pasos prohibidos Sonic Necesito Los poderes Para acabar Con Sonic.exe Y enterrarlo ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Hola? ¿Sonic? ¿Qué? Ahora creo que es el momento De ir corriendo por aquí Y saltar con los poderes De Sonic ¡Uhú! ¡Vamos! ¡Wow! Sonic Me ha dado los poderes Para vencer a Sonic Punto Exe Ahora sí Sonic Es tu final Vengo preparado Vean un militar Con tenis Hay personas por aquí Pero no me quiero confiar Ya ¿Saben? No me quiero confiar Voy a seguir analizando La zona Debe estar por aquí Lo debo de encontrar En cualquier momento Tiene que salir Ese es Sonic.exe Oh Esperen eh Creo que vi algo volando por ahí Pero que vi algo volando por ahí Ok Atentos Porque en cualquier momento Puede pasar algo Aquí ya tengo la pala Para acabar con él No se meta con mi pala Ahora sí Nada más estamos esperando El momento ¿Por qué camino En cámara lenta? ¿Serán los poderes Que me dio Sonic En el cielo? Ok Eso sí está un poco loco Pero Si yo encontrar Sonic.exe Obviamente Me defenderé He desarrollado Una nueva habilidad Que es Estar en el aire ¿Dónde estás? Sonic Punto Exe Estamos en el aire Estoy cayendo Oh ¿Vieron? Ahorita estaba flotando Y ahora estoy cayendo La ropa La ropa ¿Dónde está? Me ha quitado la ropa Ahí está Sonic.exe Enfrente de mí No le puedo hacer nada No le puedo hacer nada No juegues Oh Tremendo golpe Que me acaba de meter Ahora sí Viene Tu final ¿Eso te gusta? ¿Eso te gusta hermano? ¿Eso te gusta? Estoy aquí Estoy aquí otra vez Vamos Ahora sí vas a caer Sonic.exe Va a ser tu final Vean Es el mismo Que vimos Hace unos videos Oh Estoy acabando con él Creo que lo he logrado No Olvídalo Para nada Para nada Es indestructible Me voy de aquí volando Vamos Tremendo golpe Pero se la regreso Claro que sí Va a ser el final de Sonic Compañeros Es su final Prepárense todos Para este momento Prepárense Para este Momento Que lo he estado esperando Desde ese día En el cual Nos hizo Bastantes cosas Hola Hola ¿Dónde está Sonic? Una de otra ¿Acabé con él? ¿O desapareció? Vamos a ver Vamos a ver Ojalá que haya acabado con él Por favor Esa pelea Súper épica Ha llegado a su final Creo Igual con cuidado Vean esto Cómo me dejó Vean la cara de Frank No manches Aquí está Aquí está Sí es Sí es Oh Acabé con él Wow No manches Lo tengo Lo tengo Aquí tengo a Sonic.exe conmigo Vamos Lo voy a aventar ese pozo Me las iba a cobrar Te dije Sonic Te lo dije No manches No manches Aquí está Aquí está Aquí está Lo hemos logrado He acabado con Sonic Me dejó un poco Chamuscado De la pelea No pero Estoy bien Todo está bien Y Sonic Está donde debería estar Enterrado El Sonic.exe Hemos procedido A enterrar A Sonic.exe ¿Qué onda? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace toda esta gente aquí? ¡Órale para su casa! ¡Los entierra a todos! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Chicos Creo que me han hackeado La computadora Esperen un segundo ¿Qué es esto? ¿Esto es Sonic? Pero esperen No es el Sonic normal Paren esto Paren esto Se sigue dibujando Totalmente solo Amigos El día de hoy Ese dibujo Que cobró vida Al ser hackeada Mi computadora Ha acabado Con nuestro hermano Disculpa ¿Cómo se llamaba? Juan Ignacio ¡Ay! ¡Juan Ignacio! ¡No puede ser! ¡No! Amigos Cobraremos Venganza Y borraremos S.exe El día de hoy Pero no me puedo ir En uno de estos autos No me puedo ir Caminando Tenemos que hacer Un dibujo A ver Necesito algo Que rompa las barreras De la velocidad Algo que sea Sumamente rápido Y se han de estar preguntando Pero oye Edgar ¿Qué es eso? Bueno Es nada más Y nada menos Que un auto Bastante Bastante famoso Que bueno Tenemos que dibujarlo A la perfección Para que sepan De qué estoy hablando Pero nada más esto Todo sea para poder salvar Al mundo de GTA V Guardamos ahora mismo Y bajo agua Ha funcionado No puedo creerlo Que he dibujado Ha funcionado Y se han de estar preguntando ¿Por qué un barco? Bueno Creo que es muy necesario Que qué tal que si este punto exe Se mete al agua Se mete al mar Se mete al río Bueno tenemos un bote Y ahora hay algo muy extraño Y es que no sé si lo habían notado Cuando hay un punto exe Las calles quedan completamente solas No hay personas Y hay un lugar al cual Tenemos que ir ahora mismo Pero esperen un segundo Y es que creo Que no tengo Ningún arma Así que antes de llegar a ese lugar Tenemos que dibujar algo Tenemos que dibujar Lo mejor del mundo La mejor arma de la historia Mamre hermano No sabes de lo que te estás perdiendo Una banana Si yo sé Se han de estar preguntando Pero no manches Como que una banana Si tal cual una banana Y es más Es todo lo que le voy a poner Guardamos Ahora mismo No puede ser Tengo una banana En mis manos Esto ayudará bastante Y yo sé Se han de estar preguntando Pero oye Dale ¿Para qué rayas Necesitas un bote Cartoon Y una banana? Bueno Todo tiene sentido Acompáñenme Para que vean Por qué He elegido Todo esto Lugar correcto Creo que sí Y sí Creo que estamos En el lugar indicado No puede ser Mi bote Mi bote Ey botecito Por favor No mueras No te hundas Capitán Tengo que llegar Debajo de ese hotel Tip Así es Yo sé Y han de estarse preguntando Pero oye Tito Edgar ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido? Bueno Cosas muy raras Han pasado ¿Qué fue eso? No Mi auto No puede ser Sonic Te voy a encontrar Donde sea que estés Tengo una banana Bueno Este No ¿Qué onda? Me acabo de golpear un meteorito en la cabeza Es momento De dibujar Necesitamos un secuaz Necesitamos un ayudante A ver Sonic es un tanto así Aquí tiene su cara Tiene brazos delgados Tiene que ir completamente de color amarillo Ahí están los ojos ¿Qué nos hace falta? Nos hacen falta los zapatos Ahora es momento Esperen un segundo De guardar esto Y hacerlo completamente en realidad Es hermoso Es algo Es algo increíble Vamos a guardarlo Ahora mismo Wow Vean nada más Esto Que increíble Tenemos un ayudante Y ahora sí Han parado los meteoritos Esto es bueno No tenemos un auto Eso es malo Pero vamos a empezar a caminar por aquí A ver si encontramos algo Seguimos buscando Y hasta el momento No hemos encontrado nada No hay ningún rastro No hay nada Que llame La atención Esperen un segundo Ahí está Lo tenemos que borrar Tenemos que hacer el dibujo Pero borrarlo En vez de guardarlo Eliminarlo Y con eso Habremos acabado Con Sonic.exe Vamos 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 Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hola? Ok Necesitamos dibujar algo Ya ahora mismo Creo que lo mejor Es un auto Vamos A hacerlo A ver un buen auto Edgar por favor Dibújanos algo genial Ahora voy a dibujar Un sillón Vean nada más esto Le ponemos unos sistemas De escape Así para que se vea Genial ¿No? Nah hombre Si se van a subir Todas las abuelitas contigo Créanme Esto es un sillón Pero yo sé que no tiene forma Pero miren esto Aquí va el volante Aquí una repisa Por acá otra repisa Hombre Miren esto Se llama El Pepe Con tres pelos Eso ni Picasso Bueno No es precisamente Lo que quería Pero sé lo que dibujé ¿No? Vamos a ver Que tal nos funciona Un sillón Esperen unas coordenadas Si has revelado algo Hermano Súbete a mi nave Vean nada más Que flow Y bueno Antes de llegar a las coordenadas Tenemos que hacer algo Muy muy importante Y si En este espacio Vamos a dibujar una base Una zona Donde nos podamos refugiar Que este Sonic.exe Nos acerque Así que manos a la obra Un refugio militar No se diga más Esto es mi especialidad A ver Esto va a ser un helicóptero Es que se ve desde arriba ¿No? Esto va a ser un auto Aquí vamos a tener un garage Ok Con autos también Aquí vamos a tener otro helicóptero Aquí vamos a tener una pipa de gas Ok Perfecto Perfecto Aquí vamos a tener personas Los puntos son personas Perfecto Pues aquí va a estar Franklin ¿No? Aquí dibujamos a Franklin Wow Franklin mamadísimo Fisiculturista profesional Oh No manches Franklin Estás mamadísimo Y un fuá ¿No? ¡Fuá! Me emociono Voy a guardar esto 3, 2, 1 ¡Bum! Me declaro el arquitecto de tu vida Guapo Bueno Bueno No así edad Pero miren nada más esto Soy un increíble Diseñador de bases militares Bueno No sé en qué momento Dibujé tantos militares Y en qué momento dibujé aviones Y de todo esto Pero Bueno Ha funcionado Eso es lo importante Y creo que en este momento Necesitamos seguir dibujando más Que antes Necesitamos La ayuda De alguien más ¿Saben quién voy a dibujar ahora mismo? Un ayudante más Nada más Un ayudante más Es lo que requiero Y este lo voy a hacer Sumamente bien ¡Pum! Y pum Y pum Pum ¡Pum! ¿Eh? ¿Vieron eso? Es que aquí está cargando unas pesas ¿No? Lo vamos a hacer como un robot ¿Saben? Vamos a hacerlo así Enojado acá Súper cool El tipo Que digas Uy yo no me metería con ese papu ¿Eh? Ahí las orejillas Uy 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 Guardamos ahora mismo ¡Pum! ¡Vámona! Miren nada más eso ¿Eh? ¡Qué locura! Pero ahora necesitamos un vehículo En cual movernos En cual ir hacia las coordenadas Que nos dieron Porque pues esto simplemente es una base Así que nos movemos un poquito más para acá Y empezamos a dibujar Creo que ya sé que voy a hacer Suscríbete para verlo Esto tiene que ser táctico Esto tiene que ser lo mejor creado en la historia del mundo Ya sé que ya lo he dicho varias veces Ya sé que dibujé un sillón Ya sé que dibujé un bote Pero bueno Lo que estamos a punto de hacer Creo que mi imaginación se ve mucho mejor Aquí también ¿No? Aquí también Bueno este Esta es la torreta Si no saben Estoy dibujando un tanquecito ¿Eh? No fui a la primaria Ahí está Hermoso ¿No? Y creo que estamos listos Si esto es un tanque Si aunque no lo parezca De verdad es uno Listo ¿Eh? Guardamos ahora mismo Y... ¡Wow! Si un museo está viendo esto Puedo vender mis obras de arte Claro que sí Vean nada más lo que he construido Es momento de ir A las coordenadas Y romper un poco de huesos Si no es que soy yo el que se rompe todos los huesos Tenemos que ir vigilando absolutamente Todo el perímetro Y cualquier cosa que vean Avísenme Avísenme Ahí está Ahí está ¿Cómo? Ok ok Tranquilos Tranquilos Ahora mismo Lo reventamos ¿Cómo? 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 Nuestra estrategia no va a funcionar chicos Tenemos que bajarnos Tenemos que tomarlo Es indestructible Es indestructible El Sonic.exe Por eso nunca dibujes esto En tu GTA V No hay manera No hay manera Se sigue moviendo Viene por nosotros ¿Viene por nosotros? ¿Qué? ¿Qué? Son dos ¡Oh no manches! ¡Oh son tres! ¡Qué ánimo! ¡Wow! ¡Vamos! Ahí está Creo que sí le di justamente detrás del árbol Ahí se está ocultando Yo lo vi Estoy segurísimo Mi equipo viene detrás de mí No se duplican Como si fueran ¿Qué? Se duplican Muy rápido Pero lo bueno es que venimos sumamente preparados Hicimos el mejor dibujo del mundo Esto creo que no va a funcionar de ninguna manera Tenemos otro por acá También me lo reviento Ahí está Hemos podido empezar a acabar con ellos Pero solamente queda uno Ok Vamos a aplicar esta maniobra Que le llamo Distraer al mono.exe Y corremos hacia él Y lo tomamos Lo tomamos Lo tomamos Lo tomamos Sí, lo tengo Lo tengo Vamos, vamos Rápido, rápido Hay que llevarlo al auto Hay que llevarlo al auto He logrado traerlo Aquí está mi equipo Estamos todos listos Es momento de borrar su dibujo Tenemos el dibujo del punto.exe Vaya, en GTA V se ve mucho mejor Pero ahora mismo lo estoy borrando Ahora mismo estoy haciendo que desaparezca de la paz de todo GTA V Está siendo borrado Obviamente por el Tito Edgar Cada vez más Cada vez más Y vamos a hacerlo Por completo Últimas líneas de Sonic.exe Presenciamos este final Y... ¡Sí! Todo ha regresado a la normalidad Sí Sí, sí, sí Los carros han llegado Ya tenemos personas Todo el mundo Ha regresado Y así el final de Sonic.exe Si te gustó Deja tu me gusta Porque si no tendrás más de mil años de mala suerte Recuerda suscribirte Y ve a ver este video ¡Valeo!